hola a todos y bienvenidos a brumas del pasado hoy en la sección de secretos de la historia y secretos de la humanidad pues le vamos a hablar vamos a hacer un vídeo que se llama lo que no sabías de nikola tesla todos los inventos que hizo cómo fue su vida e incluso al final del vídeo vamos a ver una serie de los documentos de la época fotografías etcétera que son bastante interesantes para recrear un poco en el entorno que él trabajaba y vivía vamos a verlo bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien nikola test tesla nació en croacia el 10 de julio de 1856 y fallecía en nueva york el 7 de enero de 1943 fue un inventor ingeniero eléctrico ingeniero mecánico y físico estadounidense pero tenía origen serbocroata se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo que se desarrollaron a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 las patentes de tesla y su trabajo teórico ayudaron a forjar las bases de los sistemas modernos para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna que contribuyeron al surgimiento de la segunda revolución industrial su carácter y su enfrentamiento con edison y el halo de misterio que rodea algunos de sus descubrimientos hicieron que tesla se convirtiera en un científico muy popular a partir de la década de 1890 con una abundante bibliografía disponible que sobre su vida y su obra nikola tesla como les he dicho era de etnia serbia nació en el pueblo de smiljan actualmente está en croacia en el entonces imperio austrohúngaro y tiempo después se nacionalizaría estadounidense tras su demostración de la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la guerra de las corrientes se le reconoció ampliamente como uno de los más grandes ingenieros eléctricos de los eeuu de américa durante este periodo la fama de tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico de la historia o la cultura popular pero debido a su personalidad excéntrica y sus afirmaciones increíbles a veces eran totalmente inverosímiles o falsas tuvo tesla terminó relegado al ostracismo y considerado un científico loco nunca prestó mayor atención a sus finanzas y se dice que murió empobrecido a los a la edad de 86 años además de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromecánica el trabajo de tesla más tardes perdón sirvió en diferente medida al desarrollo de la robótica el control remoto el radar las ciencias de la computación la balística de la física nuclear y la física teórica llevó adelante estudios que permitirían desarrollar la radio pero nunca desarrolló este concepto debido a que no entendía del todo la física inherente a este fenómeno posteriormente cuando guillermo marconi reclamó los derechos de uso de la radio en plena segunda guerra mundial la corte suprema de los eeuu rechazó la solicitud incluyendo su decisión la restauración de ciertas patentes previas a la de marconi entre ellas algunas de tesla la unidad de medida del campo magnético ve del sistema internacional de unidades también denominada densidad de flujo magnético o inducción magnética el tesla te fue llamado así en su honor en la conferencia general de pesas y medidas de parís en 1960 a su personalidad su carácter excéntrico y la historia de su experimento sobre transmisión inalámbrica son utilizados por aficionados a las teorías conspirativas para justificar varias pseudociencias atribuyéndole inventos hechos o investigaciones que no se corresponden con la realidad nikola tesla era hijo de padres serbios como les he dicho antes nació en el pueblo de smijan cerca de la ciudad de gospiz en la actual croacia en su certificado de bautismo afirma que nació el 28 de junio de 1856 pero su padre era millón de tesla un sacerdote de la iglesia ortodoxa serbia en la jurisdicción de estrens y carlos y su madre educa mandy es una ama de casa de ascendencia serbia que dedicaba parte de su tiempo como científica autodidacta al desarrollo de pequeños aparatos caseros se cree que su origen paterno proviene de alguno de los clanes serbios del valle del río tara o bien del noble hercegovino pavel orlovich su madre duca provenía de una familia ortodoxa domiciliada en lica y vanilla pero con profundos orígenes en kósovo la familia te se trasladó a gospiz en 1862 tesla asistió al gimnasio de cárlova donde completó el plan de estudios de cuatro años en tres más tarde comenzó los estudios de ingeniería eléctrica en la universidad de grats mientras estuvo allí estudió los usos de la corriente alterna y algunas fuentes afirman que se licenció por la universidad de grats aunque la universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá del segundo semestre del tercer año durante el cual dejó de asistir a clases en diciembre de 1878 abandonó grats y dejó de relacionarse con sus familiares sus amigos pensaban que se había ahogado en el río mura se dirigió a maribor hoy eslovenia donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería trabajo que desempeño durante un año durante este periodo sufrí una crisis nerviosa posteriormente fue persuadido por su padre para continuar sus estudios en la universidad carolina en praga a la que asistió durante el verano de 1880 allí fue influido por en smach sin embargo después de que su padre fallecía dejó la universidad completando solamente un curso tesla pasaba el tiempo leyendo muchas obras y memorizando libros completos ya que supuestamente poseía una memoria fotográfica en su autobiografía relató que en ciertas ocasiones experimentó determinantes momentos de inspiración actualmente él se creía que también tenía algo llamado sinestesia la sinestesia presenta síntomas similares tesla podría visualizar una invención en su cerebro con precisión extrema incluyendo todas las dimensiones antes de iniciar la etapa de construcción una técnica algunas veces conocida como pensamiento visual en 1880 se trasladó a budapest para trabajar bajo las órdenes de tibadar buscas en una compañía de telégrafos la compañía nacional de teléfonos allí conoció a nevosia petrovich un joven inventor serbio que vivía en austria a pesar de que su encuentro fue breve trabajaron juntos en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía continua para cuando se produjo la apertura de la central eléctrica en 1881 en budapest tesla se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía y fue más tarde ingeniero del primer sistema telefónico del país también desarrolló un dispositivo que de acuerdo con ciertas fuentes sea un repetidor telefónico o amplificador pero según otros pudo haber sido el primero en 1882 se trasladó a parís para trabajar como ingeniero en la continental edison company una de las compañías de tomas alba edison diseñando mejoras para el equipo eléctrico traído del otro lado del océano gracias a las ideas de edison según su biografía en el mismo año concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo por los cuales recibió patentes en 1888 después en junio de 1884 después de la muerte de su madre llegó por primera vez a los eeuu a la ciudad de nueva york y sólo llegó con una carta de recomendación de charles buckler un antiguo empleador en la carta de recomendación a thomas edison buckler escribió conozco a dos grandes hombres usted es uno de ellos y el otro es este joven edison contrató a tesla para trabajar en su edison machine works empezó a trabajar para edison como un simple ingeniero eléctrico resolviendo algunos de los problemas de la compañía la carrera de tesla progresó rápidamente se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de edison tesla afirmaba que le ofrecieron 50 mil dólares por rediseñar las y los ineficientes motores y generadores de edison mejorando tanto su servicio como su economía en 1885 cuando tesla preguntó acerca de su remuneración edison replicó tesla usted no entiende nuestro humor estadounidense rompiendo así su palabra con un sueldo de sólo 18 dólares a la semana tendría que haber trabajado 53 años para reunir el dinero que le fue prometido la oferta era igual al capital inicial de la compañía renunció a su empleo de inmediato cuando se le denegó aumentar su salario a 25 dólares semanales así pues poco después necesitado de trabajo se encontró a sí mismo cavando zanjas para la compañía de edison por un corto periodo de tiempo que aprovechó para concentrarse en su sistema polifásico de corriente alterna en 1886 tesla fundó su propia compañía la tesla electric light and manufacturing los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía trabajó como obrero en nueva york de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su propio proyecto en 1887 construyó un motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna que presentó en el american institute of electrical engineers el instituto americano de ingenieros eléctricos sin embargo galileo ferrari se había desarrollado el mismo diseño varios veces antes de manera independiente en el mismo año desarrolló el principio de su bobina de tesla y comenzó a trabajar con george westing house en la westing house electric and manufacturing companies en los laboratorios de peaceburg westing house escuchó sus ideas sobre sistemas polifásicos que podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia la demostración de tesla de su motor de inducción y el posterior otorgamiento de la patente por parte de westing house ambos en 1888 se produjeron en el momento de la competencia extrema entre las compañías eléctricas las tres grandes empresas westing house edison y thompson houston intentaban crecer en una economía capitalista de negocios intensivos mientras que financiera bien financieramente se socavaban unas a otras incluso hubo una campaña de propaganda denominada guerra de las corrientes con edison electric tratando de afirmar que su sistema de corriente continua era mejor y más seguro que el sistema de westing house competir en este mercado significaba que westing house no dispondría inmediatamente de los recursos en efectivo o de ingeniería para desarrollar el motor de tesla y el sistema folifásico relacionado a principios de 1891 george westing house explicó sus dificultades financieras a tesla en términos contundentes diciéndole que si no cumplía con las demandas de sus prestamistas ya no tendría el control de westing house electric y tesla tendría que tratar con los banqueros para intentar cobrar sus futuros derechos las ventajas de que westing house continuará defendiendo su motor probablemente parecían obvias a tesla y aceptó a liberar la empresa de la cláusula de pago del canon del contrato seis años después westing house compraría la patente de tesla por un pago de 216 mil dólares como parte de un acuerdo de intercambio de patentes firmado con un general electric una compañía creada a partir de la fusión de edison y thompson houston en 1892 el dinero que tesla obtuvo de la licencia de sus patentes lo hizo económicamente independiente y le proporcionó el tiempo y los fondos necesarios para perseguir sus propios intereses en 1889 tesla se mudó a la tienda de levi liberty street que peck y brown habían alquilado y durante los siguientes 12 años trabaja que ha sido el taller de laboratorios alguien que hubiera hecho posible un laboratorio en el ser humano que no tendré que tener energía libre y gratuita o porque hoy en día solo los inventos y avances técnicos se disparan en áreas de tecnología como los de aparatos informales light su personal contratado realizarían parte de su trabajo más importante y obsoleta vieja y contaminante el 30 de julio de 1891 novedosos y casi gratuitos son rápidamente compradas y guardadas en el olvido instaló su laboratorio en la quinta avenida en la ciudad de nueva york en su mismo año lo trasladó a la calle houston con 46 estén en este lugar mientras realizaba experimentos sobre resonancia mecánica con osciladores electromecánicos generó resonancia en algunos edificios vecinos y aunque debido a las frecuencias utilizadas no afectó al suyo si generó quejas ante la policía como la velocidad del resonador creció y siendo consciente del peligro se vio obligado a terminar el experimento utilizando un martillo justo en el momento en que llegaron los agentes también hizo funcionar lámparas eléctricas en dos lugares de nueva york proporcionando evidencia para el potencial de la transmisión inalámbrica de energía alguna de sus amistades más cercanas serán artistas como su amigo robert underwood johnson editor del century magazine o incluso también tesla fue incluido por los temas de filosofía y doctrina hinduista en el verano de 1889 tesla viejo a la exposición universal en parís donde se enteró de los experimentos de henry's rudolph hertz realizados entre 1886 y 1888 que demostraron la existencia de radiación electromagnética incluidas las ondas de radio encontró este nuevo descubrimiento refrescante y de edición el perdón dedicó bastante tiempo a explorarlo más a fondo al repetir y luego expandir estos experimentos intentó alimentar una bobina de rúzco con un alternador de alta velocidad que había estado desarrollando como parte de un sistema de lámpara de arco mejorado pero descubrió que la corriente de alta frecuencia sobrecalentaba el núcleo de hierro y fundía el aislamiento entre los devanados principales y secundarios en la bobina para solucionar este problema se le ocurrió su bobina de tesla con un espacio de aire en un lugar de material aislante entre los devanados primarios y secundarios y un núcleo de hierro que se podía mover a diferentes posiciones dentro o fuera de la bobina después de 1890 tesla experimentó con la transmisión de potencia mediante acoplamiento inductivo y capacitativo utilizando altos montajes de corriente alternas generados por su bobina e intentó desarrollar un sistema de iluminación inalámbrico basado en acoplamiento inductivo y capacitativo y realizó una serie de demostraciones públicas donde encendió tubos de geisler incluso bobinas incandescentes en un escenario en 1893 en san luis tesla dijo a los espectadores que estaba seguro de que un sistema como el suyo podría eventualmente conducir señales inteligentes o incluso energía eléctrica a cualquier distancia sin el uso de cables al conducirlas a través de la tierra tratando de encontrar una forma mejor de generar corriente alternantes la desarrolló un alternador accionado con vapor lo patentó en 1893 lo presentó en la exposición mundial colombina de chicago de ese año el vapor era forzado hacia el oscilador y se precipitaría a través de una serie de válvulas empujando un pistón unido a una armadura hacia arriba y hacia abajo él también a principios de 1893 el ingeniero benjamin y lam de westing house había progresado mucho desarrollando una versión eficiente del motor de inducción de tesla y westing house electric comenzó a calificar su sistema polifásico como completo como el sistema tesla polifás creían que las patentes de tesla le daban la prioridad sobre otros sistemas de corriente alterna en 1893 edward dean adams que encabezaba la compañía que explotaría el salto hidroeléctrico de las cataratas del niágara solicitó la opinión de tesla sobre el sistema que sería mejor para transmitir la energía generada en las cataratas durante varios años hubo una serie de propuestas sin concursos abiertos sobre la mejor manera de usar la energía y nikola tesla fue uno de los consultores que dio validez a todas esas ideas en 1895 edward dean adams impresionado con lo que vio cuando recorrió el laboratorio de tesla aceptó ayudar a fundar la empresa nikola tesla creada para financiar desarrollar y comercializar una variedad de patentes e invenciones anteriores de tesla así como otras nuevas encontraron pocos inversores dado que a mediados de la década de 1890 se vivía un momento difícil desde el punto de vista financiero y las patentes inalámbricas de iluminación y osciladores que se establecieron en el mercado nunca se materializaron la compañía manejaría las patentes de teslas en la de tesla en las décadas siguientes en la madrugada del 13 de marzo de 1895 el edificio de la quinta avenida sur que albergaba el laberinto de tesla se incendió el fuego comenzó en el sótano del inmueble y fue tan intenso que el laboratorio de tesla situado en el cuarto piso se quemó y colapsó el segundo piso el incendio no sólo retrasó los proyectos en curso sino que también destruyó una colección de notas tempranas y material de investigación en 1894 tesla empezó a investigar con lo que después se llama rayos x pero en el incendio que hemos hablado antes en 1895 se perdió todo su trabajo según afirmó el propio tesla mientras tanto en noviembre de ese mismo año el científico alemán wilhelm rongen concluía su extensa y sistemática investigación de los años x publicando sus conclusiones en 1895 la primera publicación de tesla sobre los rayos de rongen data de también de 1895 en 1898 tesla desmont de smont demostró en público un barco que controlaba usando un radiocontrol basado en un cohesor que denominó el automaton durante una exposición eléctrica en el madison square garden la multitud que presenció la demostración hizo afirmaciones escandalosas sobre el funcionamiento del barco tales como magia telepatía o que estaba siendo pilotado por un mono entrenado oculto en su interior tesla aprovechó la oportunidad para demostrar más la tele automática en una conferencia pronunciada en chicago mientras viajaba colorado springs el 13 de mayo de 1899 desde la década de 1890 hasta 1906 tesla gastó durante gran parte de su tiempo y fortuna en una serie de proyectos para desarrollar la transmisión inalámbrica de energía fue una expansión de su idea de usar bobinas para transmitir la potencia que había estado demostrando en la iluminación inalámbrica para él era un procedimiento para conseguir una forma de transmitir grandes cantidades de energía en toda la tierra en 1899 tesla se traslada a un laboratorio en colorado springs eeuu para iniciar sus experimentos con alta tensión y mediciones del campo eléctrico durante los ocho meses que estuvo en colorado springs tesla escribió notas con una talla descripción de sus investigaciones día a día allí dedicó la mitad de su tiempo a medir y probar su enorme bobina tesla y otro tanto a desarrollar receptores de pequeñas señales y a medir la capacidad de una antena vertical en su laboratorio de colorado springs observó señales inusuales que más tarde creyó podrían ser evidencia de comunicaciones de radio extraterrestre provenientes de venus y marte pero en perdón en principio nunca se llegó a demostrar en enero de 1990 dejó lo que es colorado spring y hizo un nuevo traslado tesla recorrió a partir de aquí nueva york tratando de encontrar inversiones para lo que pensó que sería un sistema viable de transmisión inalámbrica en marzo de 1901 obtuvo 150 mil dólares de jp morgan a cambio de una participación del 51 por ciento sobre cualquier patente inalámbrica generada y comenzó a planear la instalación de la torre warden cliff para ser construida en shorthand nueva york de unos 160 perdón unos 160 kilómetros al este de la ciudad en julio de 1991 había expandido sus planes para construir un transmisor más potente para pasar por delante del sistema de radio de marconi que tesla pensó que era una copia de su propio sistema se acercó a morgan para pedirle más dinero y poder construir el sistema más grande pero morgan se negó a proporcionar más fondos en diciembre de 1901 marconi transmitió con éxito la letra s de inglaterra ni a newfoundland derrotando a tesla en la carrera por ser el primero en completar dicha transmisión durante los cinco años siguientes tesla escribió más de 50 cartas a morgan implorando y exigiendo fondos adicionales para completar la construcción de warden cliff continuó el proyecto durante otros nueve meses en 1902 la torre se erigió en su totalidad hasta alcanzar los 57 metros de altura en julio de 1902 trasladó sus operaciones desde el laboratorio de houston street a warden cliff los inversores de wall street estaban poniendo su dinero en el sistema de marconi algunos medios de prensa comenzaron a volverse contra el proyecto de tesla alegando que era un engaño el proyecto se detuvo en 1905 y en 1906 los problemas financieros y otros eventos pudieron llevar a tesla a sufrir un ataque de nervios tuvo que hipotecar la propiedad guarden cliff para cubrir sus deudas en el wal d'orza historia que finalmente ascendieron a 20 mil dólares aproximadamente medio millón de dólares de hoy en día perdió la propiedad por ejecuciones hipotecaria en 1915 y en 1917 la torre fue demolida por el nuevo propietario para hacer del suelo un activo inmobiliario más más viable después de que guarden cliff cerró tesla tuvo algunos proyectos como una turbina sin álabes de 200 caballos de potencia y capaz de girar a 16 mil revoluciones por minuto además cuando estalló la primera guerra mundial los británicos interceptaron el cable telegráfico trasatlántico que unían los eeuu con alemania para controlar el flujo de información entre los dos países también trataron de cortar la comunicación inalámbrica alemana desde y hacia los eeuu haciendo que la empresa estadounidense marconi demandase a la compañía de radio alemana telefunken por infracción de patente en 1915 tesla intentó demandar a la compañía marconi por infringir sus patentes de sintonización alemana perdón e inalámbrica pero no llegó a buen puerto el 6 de noviembre de 1915 hubo rumores sobre que le iban a dar el premio nobel pero en principio fue eso mismo un solo rumor y tuvo algunas otras ideas como el que intentó comercializar varios dispositivos basados en la producción de ozono teorizó en la aplicación de electricidad al ser que la aplicación de electricidad al cerebro mejoraba la inteligencia en 1928 recibió la patente para un biplano capaz de despegar verticalmente un avión v v toll que tras ser inclinado gradualmente a través de la manipulación de dispositivos elevadores una vez que había despegado era capaz de volar como un avión convencional pensó que el avión se vendería por menos de mil dólares aunque fue calificada como una aeronave poco práctica el 7 de enero de 1943 a la edad de 86 años tesla murió solo en la habitación 33 27 del wing hat new yorker ojo hotel como se supó decir como no se preocupó mucho por sus finanzas dicen como que murió bastante arruinado y 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